¿Sabes que tienes un superpoder? No es volar, o ser muy veloz, o superfuerte. Es algo más poderoso y revolucionario. Se llama votar. Este 3 de noviembre, tu misión es manifestar tu poder para traer cambios a nuestras comunidades y país. ¿Cómo lo ejerces? Fácil, planifica con tiempo. A partir del 5 de octubre, todos recibirán una boleta por correo. Puedes votar de 3 formas. En persona, entrega la boleta en una caja oficial de votantes o envíala lo más pronto posible por correo. No calificas para votar. Infórmate en lo que hay en la boleta. Eso te hace más fuerte. Las elecciones se aproximan, así que asegúrate de estar listo para ejecutar tu máximo poder. Anima a tus amigos, porque juntos somos más fuertes. Conviértete en un superhéroe. Ciudadano, vota. ¡Suscríbete al canal!